Señala el presidente López Obrador que México se recuperará pronto de la crisis económica y se dejarán de perder empleos a pesar de que el Fondo Monetario Internacional estima una caída del 10% en la economía. Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro. Tenemos que salir adelante. La Organización Panamericana de la Salud de la Alerta que lejos de aplanar la curva de contagios de COVID-19 en México registra una tendencia muy evidente de crecimiento en el número de casos. Este jueves en nuestro país se reportan 196 mil 847 casos confirmados acumulados de COVID-19. El número de muertes se elevó a 24 mil 324. Mucho cuidado con otra amenaza a la salud que se cierra en territorio nacional. Es todo un espectáculo sin lugar a dudas. Se trata de los polvos del Sahara que pueden incrementar la mortalidad en personas que padezcan enfermedades respiratorias o del corazón. Mientras usted dormía en la Colonia Obrera, Alcaldía de Cuauhtémoc, un árbol de 20 metros de altura cayó sobre la avenida José María Izazaga debido al reblendecimiento de la tierra por las constantes lluvias. La circulación se vio afectada por dos horas mientras los bomberos retiraban el árbol que solo derribó algunos cables de teléfono. No se reportaron personas lesionadas. En la noche de este miércoles en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 23, se registró un tiroteo a bordo de un autobús que se dirigía al municipio de Chalco luego de que dos sujetos se subieran a asaltar. Un presunto elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional enfrentó a los delincuentes en el momento en que pretendían huir con lo robado. Tras el intercambio de disparos, los dos ladrones resultaron heridos. Varios pasajeros comenzaron a golpearlos hasta que murieron. El justiciero también perdió la vida mientras que dos usuarios resultaron lesionados. Ahora fue en Sinaloa la noche de ayer en el poblado de Bagrecitos, en Culiacán, campesinos de la región fueron masacrados. De acuerdo con los testigos, un comando armado llegó hasta la comunidad y comenzó a disparar, así, sin mediar palabra, en contra de los hombres que se encontraban en las calles y en sus casas. Hasta el momento, el saldo es de ocho muertos y un herido. Sin embargo, la cifra podría aumentar ya que varios campesinos corrieron hacia el río para escapar de los agresores. Guanajuato sigue sumergido en la violencia. A pesar de la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército, la madrugada de este miércoles se registraron seis ataques en el municipio de Salamanca, dejando tres muertos y cinco heridos. Durante una de las agresiones, presuntos sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima dispararon y prendieron fuego una vivienda y un automóvil en la colonia Barlovento, en donde una pareja y sus dos hijos resultaron con quemaduras de tercer grado. Un juez federal sentenció a 34 años y ocho meses de prisión y 5.550 días de multa a Julio César Chávez López, el antiguo jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, por los delitos de acopios de arma de fuego, también de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada o Fuerza Aérea Nacional, portación de arma de fuego sin licencia y delitos en contra de la salud en la modalidad de posesión, con la finalidad de comercio, en la hipótesis de venta. Actualmente, el antiguo se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, Noroeste, Tepic, Nayarit. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el pasado martes, durante un operativo en San Luis Potosí, fue detenido Noé Israel, alias El Puma, identificado como cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima, junto con José Antonio Yepes Ortiz, El Puma, está acusado de los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, además de ser uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato. Y con gusto saludamos a Quique Villanueva con la información internacional. Quique, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, buena mañana. Les cuento que la Organización Panamericana de la Salud informó que el número de casos de COVID-19 en Latinoamérica se triplicó en el último mes, esto durante la conferencia de prensa semanal del organismo. Además, continúan los actos de discriminación en Estados Unidos. Ya se enterará de la triste situación. Por lo pronto, sé fuerte, México, y quédate en casa. Gracias, Quique. Roberto López Solvera, mi Robert, buenos días. Mi Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos ve esta mañana de jueves. Y el clima con Samantha Robles, a mi Rox, buenos días. Muy buenos días, mi querido Paco. Gustazo que me da saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo, gente bonita que nos está viendo hasta ahora. Bueno, vamos a hablar acerca de las ondas tropicales que siguen ingresando a territorio nacional, por supuesto de la inestabilidad por lluvias que continúan. Vamos a hablar de la formación de sistemas que están en aguas del Pacífico con un desplazamiento y trayectoria hacia el oeste. Y bueno, prácticamente, exceptuando la parte noroeste, todo territorio nacional sigue con actividad de lluvia, pero estoy más información al ratito. Y mientras tanto, sé fuerte, México. Y si puedes, quédate todavía en casita, por favor. Gracias, por supuesto. Y Marlene Stahl, buenos días, Stahl, Stahl. Buenos días, Paco, sea, sea. Cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Bienvenidos a Imagen Noticias. Mira, el día de ayer, a través de nuestras redes sociales, lo invitamos a participar con una pregunta. ¿Qué le causa más temor? Hablábamos de dos cosas, del COVID y del sismo. Y esto fue lo que nos dijeron. Cincuenta y siete por ciento nos dijo que del COVID y el cuarenta y tres por ciento nos dijo que tenía más temor de un sismo. Hoy, nuevamente, recuérdelo, arroba, imagen, sea, son nuestras redes sociales. Hay que seguirnos, señores, y estar al pendiente ahí para participar diario. Hoy queremos saber, considera que están dadas las condiciones para una recuperación económica y de empleo. Sí o no, platique con nosotros nuestro hashtag muy importante, abrelos ojos. Y recuerda, sé fuerte, México. Y si puedes, aún quédate en casa. La mañana de este miércoles, habitantes de la comarca Lagunera fueron sorprendidos por una intensa tolvanera que dejó árboles caídos y cortes en la energía eléctrica. El extraño fenómeno, que no ocurría en la región desde 1985, oscureció el cielo por más de 20 minutos y fue captado así por los pobladores. José Antonio Abad Calderón, vocero de la Conagua, aclaró que la tolvanera no tenía nada que ver con la tormenta proveniente del desierto del Sahara y se debió a la combinación de un sistema frontal de aire frío, el número 68, y la temperatura cálida de la zona. Así que, en este caso, en particular, nada tiene que ver las arenas del Sahara. Así que, que no le estén contando cosas, por favor. Y cambiando de tema, sobre la visita que planea realizar el presidente López Obrador a los Estados Unidos el 1 de julio, para reunirse con Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, descartó que ésta sea improvisada. Aseguró que se trata de una estrategia diplomática que comenzó desde la transición del 2018 en la que el gobierno entrante respaldó y reactivó una negociación que había llegado a un impase. Añadió también que la intención es seguir tendiendo puentes de diplomacia con las naciones y socios de México sin involucrarse en los procesos políticos internos. Aquí, señor Velasco, perdóneme, pero si el presidente López Obrador va a la Casa Blanca, por supuesto, primero le va a dar un espaldarazo ante todos los latinos, ante los mexicanos que puedan llegar a votar ahí en los Estados Unidos, los que tengan derecho a voto, evidentemente. Y, pues bueno, ya nos ha ido mal, en algún momento el señor José López Portillo, presidente de México, se decantó y públicamente dijo que él apoyaba la reelección de Jimmy Carter, ganó Ronald Reagan, republicano, y nos fue como en feria. Así que hay que tener cuidado, por supuesto, que hay que tener tranquilo a loco, pero por el otro lado, hay que ser cuidadosos porque el señor Joe Biden, por supuesto, este gesto no lo va a ver con buenos ojos. Tras darse a conocer que la plataforma informativa Latin USA, propiedad de Miguel Alonso Olamendi, exsecretario del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el mismo gobernador michoacano, negó cualquier tipo de relación con dicho medio. A través de su cuenta de Twitter, Silvano Aureoles, aseguró que desde hace tres años no tiene ningún tipo de relación con el ex servidor público y añadió que se reserva el derecho de acudir a las instancias legales para que el autor de esa publicación responda con sustento, apego a la justicia y veracidad en sus afirmaciones. Una semana de que entre en vigor el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador para dialogar sobre las leyes pendientes del T-MEC. A través de su cuenta de Twitter, el también presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, indicó que además del tratado, hablaron sobre las secuelas del COVID-19 y las medidas de emergencia que tomará el gobierno. Sobre la reunión que sostuvieron López Obrador y Ricardo Monreal, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló la importancia de la comunicación entre los poderes con el trabajo realizado por el coordinador de la bancada de Morena. Asimismo, a través de sus redes sociales, lanzó un mensaje de conciliación y unión entre partidos para la aprobación de las leyes del T-MEC, que esta sea una realidad de cara a las sesiones del periodo extraordinario. En otros temas, Tomás López González, presidente del Comité Nacional de Democracia Social, AVE y consejero político nacional del PRI, señaló que debe de quedar atrás la época en que el partido tricolor iba en solitario y ahora tienen que establecer alianzas estratégicas rumbo a las elecciones intermedias del próximo año, las cuales, dijo, le permitirían avanzar en el proceso y, por ende, la defensa de las instituciones como el INE, el cual se ve amenazado en su autonomía. Sobre lo dicho por el presidente López Obrador de que se convertiría en guardián y vigilante de las elecciones en el 2021, expertos en la materia respondieron que, pese a la desconfianza en temas electorales, los procesos en México son vigilados por diferentes actores, principalmente el INE, y bajo ningún caso la ley atribuye facultades de vigilancia del Poder Ejecutivo. Perdón, el presidente de la República no es el guardián de las elecciones. Desde que se creó el IFE y ahora el INE, lo que tenemos es un órgano autónomo que tiene que garantizar que los distintos actores y contendientes se ajusten a las reglas. Y cuando decimos actores, los servidores públicos son actores. Por lo tanto, lo que realmente está tratando de hacer el presidente de la República es convertirse en juez y parte de las elecciones. Y ese modelo, afortunadamente, ya lo dejamos atrás. Mario Delgado, el presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, anunció que para el próximo 22 de julio se prevé el nombramiento de los cuatro consejeros y consejeras para el Instituto Nacional Electoral, el cual fue suspendido desde marzo por la pandemia. Añadió que el lunes 6 de julio, bajo las medidas de sana distancia, reanudarán el proceso de selección con las entrevistas a los candidatos. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, Tokio pierde 1.22%. Hong Kong permanece sin cambios en 24.781 puntos. En Europa, Londres pierde 3.11%. París baja 2.92%. Frankfurt retrocede 3.43%. Madrid pierde 3.27%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones 25.445 puntos. El Nasdaq 9.909 unidades. La Bolsa mexicana 37.908 puntos. Los billetes. El dólar 22 pesos con 15 centavos a la compra y 23 pesos con 13 centavos a la venta. El euro 24 pesos con 11 centavos a la compra y 26 pesos con 8 centavos a la venta. Petróleo. El West Texas 38.01 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte 40.31 dólares por barril. La mezcla mexicana 33.15 dólares por barril. ¿Qué le parece si vamos al clima con Sammy Rock? Samantha Robles adelante. Muchas gracias Paco. Muy buenos días amigos de Imagen Noticias de Imagen Sea. Buenos días a toda la gente que ya se despertó. Los que apenas nos están viendo desde su camita a todos. Bueno miren vamos a hablar acerca de las lluvias que siguen siendo prácticamente constantes en todo territorio nacional exceptuando partes del noroeste donde continuamos con altas presiones. Las altas presiones son cielos despejados favorece un cielo despejado que en esta temporada de verano pues claramente calor. Entonces vamos a hablar de 40 a 45 grados centígrados Baja California Baja California Sur Sonora el estado de Chihuahua Norte de Sinaloa Norte de Durango y el contraste viene en la parte noreste por ejemplo hay un sistema frontal fuera de temporada con características de semiestacionario como lo sabemos pues está en puntos rojos y zules y esto está en el noreste del país Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que favorece un frente frío ahorita en verano fuera de temporada solamente más lluvia se asocia a canales de baja presión entonces hay nublados en Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, Durango Zacatecas, San Luis Potosí y lluvia en Veracruz Puebla, Tlaxcala e Hidalgo con un canal de baja presión cruzando el oriente del país y de igual forma lluvias en el Valle de México por toda la entrada de humedad tanto del Golfo como del Pacífico en el centro del territorio nacional y en el sureste mexicano las que están favoreciendo las lluvias es el paso a la onda tropical número 9 vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste norte y noreste del país bueno alcanzamos en Tijuana Baja California una máxima de 24 grados en Mexicali los 44 igual en Hermosillo Sonora que le comentaba que estamos con una sensación térmica de 45 a 46 grados en Chihuahua Capital alcanzamos 35 grados y una sensación térmica de 38 está el calor en todo el noroeste bueno que les digo que además es el punto más caluroso ahorita en territorio nacional La Paz Baja California sur igual soleado y mucho calor en Durango hay pronóstico de lluvia y nublados en Mazatlán en Zacatecas San Luis Potosí y Monterrey promediando de 25 a 30 grados centígrados y no más ahora en Tampico Tamaulipas alcanzamos máximas de 30 grados y hoy la zona centro y sobre Tamaulipas tiene una celda de tormenta muy grande está marcada prácticamente más hacia el lado costero entonces tanto tenemos lluvia para hoy Guadalajara igual 26 grados en Vallarta llueve ya y llueve fuerte Morelia lo mismo incluso los termómetros bajaron de casi 35 grados centígrados estuvimos la semana pasada ahora son 22 Ciudad de México también bajó estuvimos todavía la semana pasada en 29 casi 30 grados hoy 23 seguimos con pronóstico de lluvia a partir de las 4 de la tarde más en la noche que en la tarde pero se mantiene temporal lluvioso para hoy para el día de mañana Acapulco Guerrero con 28 grados baja finalmente de estos 30 grados de todo el año baja 28 y hay un pronóstico de lluvia onda tropical número 9 de la temporada está en Cancún favoreciendo lluvias en Mérida se mantiene todavía al igual que en Campeche con 36 grados centígrados sin temporal lluvioso Villhermosa Tabasco en los 34 Tuxlautera Chiapas al igual que Veracruz y Oaxaca lo sabemos llueve ¿por qué? porque hay mucha inestabilidad dentro y fuera de la zona costera del Pacífico Sur entonces lo vamos a mantener en vigilancia las celdas de inestabilidad que pudiesen evolucionar mi querido Paco hasta aquí el reporte vámonos contigo del otro lado del estudio más información buen día y mire cuando se quiere se puede para muestra de ello vea lo que hacen estos jóvenes para salir adelante no solo en esta crisis sanitaria sino del mundo del mundo de las adicciones y también de la delincuencia la crisis por COVID-19 no los detiene tampoco su situación de abandono así como el hecho de crecer y buscar el sustento en la orfandad estos jóvenes no han dejado de trabajar elaborando pizzas desde la caliente cocina de un local de la Ciudad de México son jóvenes en situación de vulnerabilidad que pudieron desenvolverse y liberarse de un mundo lleno de drogadicción y pandillerismo la forma en la que nosotros los contratamos es que vamos a diferentes albergues aquí en la Ciudad de México y hacemos una alianza directamente con ellos donde nos permiten llevarles pizzas que nosotros donamos como una oportunidad de acercarnos a los jóvenes y de invitarlos a formar parte de nuestra fuerza laboral además pizza fundamentalmente es un negocio pero uno de los objetivos ya se ha vuelto el altruismo y más allá como el hecho de recaudar fondos para crearles un patrimonio a los menesterosos sale a la venta esa pizza y toda la utilidad de la venta de esa pizza va para financiar justamente su vivienda independiente y además de eso invitamos a toda la comunidad de pizza a regalar las cosas o a donar las cosas que ellos identifican que necesitan para poder adecuar sus departamentos augusto tiene 18 años es de origen guatemalteco perdió el brazo hace dos años en un accidente cuando trabajaba como cafetalero en el estado de chiapas se electrocutó migró solo a méxico sin el apoyo de sus padres con el fin de encontrar mejores oportunidades en cinco años esta iniciativa ha fortalecido socialmente a 78 jóvenes de entre 17 y 27 años de edad con la emergencia sanitaria es más complicado ayudar a los necesitados sin embargo evitaron despedir personal lo que hicimos fue fortalecer todos nuestros canales de servicio a domicilio crear nuevos canales para estar más cercano a nuestros clientes y reforzar y redoblar mucho el tema principal de nuestra razón de ser que es el empoderamiento de estos jóvenes de esta forma la preparación de pizzas motiva a los chavos los ennoblece y dignifica siendo el ingrediente principal la generosidad para grupo imagen Atalo Mata Otón vamos a la información internacional me quedo Quique Villanueva adelante Muchas gracias Paco les cuento que la directora de la Organización Panamericana de la Salud Carisa 100 informó que el número de casos de COVID-19 en Latinoamérica se triplicó en el último mes durante la conferencia de prensa semanal del organismo la directora agregó que los casos en esta región ya alcanzaron los dos millones El COVID-19 solo será derrotado a través de una cooperación y acción regional concertada aunque nos alegramos cuando un país aplana con éxito su curva epidémica de COVID-19 el riesgo de resurgimiento siempre se mantendrá a menos que nivelemos la curva regional y globalmente La Universidad de Washington pronosticó que en Estados Unidos habrá al menos 180 mil muertos por COVID-19 para el primero de octubre Dicha estimación se dio a conocer al tiempo que los gobiernos de Nueva York Nueva Jersey y Connecticut anunciaron que los visitantes de otras partes del país deberán ser puestos en cuarentena durante 14 días tras su llegada Ahora vamos a Panamá que sustituyó a la ministra de salud Rosario Turner y anunció que Luis Sucre pasó a ocupar el cargo lo anterior mientras el país registra un alza considerable en casos de coronavirus Turner quien fue la cara más visible de la estrategia del gobierno del brote infeccioso fue removida debido a que el combate a la pandemia ha sido un maratón cuya victoria requiere de relevos necesarios según el presidente Laurentino Cortés ¿Usted qué opina? ¿Necesitamos relevos? Y en otra información continúan los actos de discriminación en Estados Unidos vea nada más este caso en la ciudad de Baltimore en Maryland una mujer denunció a los gerentes de un restaurante quienes le negaron el servicio a ella y a su hijo ¿sabe por qué? porque supuestamente el menor llevaba ropa deportiva sin embargo la mujer afectado grabó como un niño blanco también llevaba ropa deportiva y acababa de terminar de comer en una mesa al exterior tras hacerse viral el caso el grupo de restaurantes ya despidió a los dos gerentes y se disculpó por lo que la compañía llamó un incidente increíblemente perturbador la afectada asegura que es difícil tener que ver a su hijo molesto porque sabe que está siendo tratado de manera diferente a un niño blanco ¿qué le parece? 6 de la mañana con 22 minutos gracias por continuar con nosotros le recuerdo nuestra pregunta del día ¿considera que están dadas las condiciones para una recuperación económica y del empleo? ¿qué dicen los mexicanos? pues mire únicamente el 9% nos dice que sí el resto que es el 91% nos dice que no recuerde arroba imagen sea participe con nosotros tenemos todo el día para estar ahí presentes en redes sociales y mientras le cuento mire mire qué bonito este vídeo uno de los reencuentros más emotivos tras el confinamiento por el coronavirus ocurrió el pasado 9 de junio allá en Estados Unidos Freddy Powell un niño de 5 años volvió a encontrarse con un amigo de su padre de nombre Stephen Kennedy quien perdió su brazo izquierdo en un accidente en 2016 durante este encuentro el pequeño miró el brazo amputado de Stephen y le preguntó cómo se lo había roto después el pequeño le dijo que cuando sea su cumpleaños quiere que todo vuelva a la normalidad y que su brazo vuelva a crecer el vídeo se hizo viral y conmovió muchos en redes sociales debido a este generoso deseo que el niño va a pedir el día de su cumpleaños escuche usted para documentar el optimismo del señor Hugo López-Gatell el subsecretario de salud de nuestro país la organización panamericana de la salud ha alertado que lejos de aplanarse la curva de contagios de COVID-19 México registra una tendencia muy evidente de crecimiento en el número de casos y señaló que aquí en el país hay situaciones que son distintas en cada estado por lo que es muy importante no considerar el número nacional como si fuera la situación de cada una de sus entidades por eso vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México de acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud tenemos ya 196 mil 847 casos confirmados acumulados de este total 113 mil 596 personas ya se recuperaron corresponde al 58% de los casos totales 24 mil 36 casos son los que están en activo es decir que se han presentado en los últimos 14 días 62 mil 475 se consideran sospechosos y 256 mil 336 han resultado negativos ayer se sumaron 947 fallecimientos más por COVID-19 lo que nos da un total de 24 mil 324 muertes la tasa de letalidad de nuestro país subió más todavía 12.3% en contra del 5.2% de tasa de letalidad global estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria el semáforo epidemiológico en rojo está en 15 estados 17 lo tienen en color naranja la ocupación de camas disponibles en la república mexicana el 45% de hospitalización general para COVID-19 está ocupada camas con ventilador esta cifra no se ha movido 62% están disponibles 38% están ocupadas José Luis Salomía el director general de epidemiología habló de las más de 113 mil personas que se han recuperado de COVID-19 señaló que aún se desconoce cómo se han recuperado del virus del total de casos confirmados acumulados hasta el momento el 58% es decir 113 mil 596 personas felizmente se han recuperado de la enfermedad lo cual es bueno porque entonces quiere decir que este es un grupo que al menos basados en la información que tenemos hasta el momento puede haber ya generado una inmunidad no sabemos porque todavía no lo ha develado los estudios ni la bibliografía internacional cuánto tiempo pudiera durar esta inmunidad si algunos pocos meses y muchos meses y más de un año eso todavía está en estudio lo sabremos de seguro más adelante pero al menos podemos pensar que en los siguientes meses y mientras termine las primeras curvas epidémicas las primeras oleadas de la enfermedad muy probablemente no puedan volver a enfermar Bueno y sobre el polvo del desierto del Sahara que está llegando al sureste mexicano ayer el doctor López-Gatell señaló que esta situación puede incrementar la mortalidad en personas que padezcan enfermedades respiratorias o del corazón pues las partículas pueden alojarse en el sistema respiratorio y otros órganos en ese sentido recomendó a las personas vulnerables permanecer en casa cerrar ventanas y evitar la actividad física con un despliegue de 521 elementos de sanidad naval 11 hospitales navales siguen brindando atención médica especializada a personas graves con COVID-19 así la Secretaría de Marina mantiene el apoyo a la población civil como parte de la fase de auxilio del plan Marina en esos 11 hospitales navales están distribuidas 266 camas y 130 ventiladores miren vía telefónica por correo por whatsapp o mediante una videollamada estudiantes de posgrado del Politécnico Nacional brindan orientación virtual adultos mayores sobre las medidas de prevención en contra del COVID-19 la atención y orientación es de primer contacto sin embargo dependiendo de las necesidades de los adultos mayores los especialistas deciden si es necesario referirlos a alguna institución para su atención mire a veces se trata de que no hay simplemente sensibilidad política a veces hay gente estúpida que está ocupando cargos que no deberían de ocupar hay funcionarios como el caso que vamos a ver a continuación que son estúpidos por decirlo menos en su comunicación mire lo que dijo el secretario de salud de Chiapas José Manuel Cruz castellano sobre los pacientes recuperados de COVID y luego también pues ya lo sabe ofreció disculpas fíjese nada más cómo puede ser que tengamos un imbécil de esta categoría de secretario de salud de un estado escúchelo dicen que no se recupera uno tan tan rapidito queda uno medio chafirete entonces tiene uno que agarrar la onda para volverse a incorporar pues usted ha de estar ha de haber padecido esto ¿no? porque todavía no ha agarrado la onda ¿no? ¿usted qué opina? ¿es normal de verdad que tengamos un secretario así que queda uno medio chafirete? por Dios secretario en el marco del vigésimo aniversario de la conformación del pacto mundial de las naciones unidas líderes de todo el mundo realizaron una cumbre virtual que duró 26 horas se trató principalmente de la creación de economías y sociedades más inclusivas sostenibles 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 resilientes y especialmente en el contexto sanitario que estamos atravesando nuestro país tuvo presencia a través de la red mexicana del pacto global de las naciones unidas banorte y rapi formalizaron un acuerdo estratégico de servicios financieros digitales en méxico el pasado 23 de junio el grupo financiero la plataforma de entregas a domicilio conformaron una asociación para ofrecer servicios financieros digitales a millones de usuarios de la aplicación el objetivo es conformar un ecosistema financiero que conviva con los servicios digitales de movilidad y de comercio electrónico es jueves de luis guerman a quien lo saludo con mucho gusto miquel luis como estas buenos días pacco muy buenos días como estas como están todos y pacco este martes volvimos a revivir una angustia que todos en la ciudad de méxico en todo el valle de méxico y bueno y en muchas zonas de nuestro país tenemos que sumar también a la nueva realidad y pues es esta parte de vivir en una zona sísmica en donde tenemos que cargar con pues miedos y preocupaciones viejas como es el vivir un un temblor un terremoto junto con las nuevas realidades que tenemos que es esta contingencia que estamos viviendo y ante todo pacco creo que tenemos que felicitar y felicitarnos como sociedad de la ciudad de méxico que una vez más demostramos de lo que somos capaces de la grandeza de esta sociedad que siempre sobrepasa las situaciones y sale adelante como sociedad pero más allá pacco de todo lo que estuvimos recibiendo de situaciones chuscas de estos memes que vemos en las redes sociales hay un gran contenido de carga emocional que no debemos de dejar pasar porque porque lo comenzamos otra vez lo renovamos otra vez este martes ayer también y lo tenemos que llevar todo el tiempo que es pacco aquí hay una situación en donde todo este año y yo diría que lo venimos arrastrando al menos desde el anterior es que tenemos que poderle ayudar a todas aquellas a todos aquellos que están pasando por momentos que tenemos que describirlos y como lo hemos hecho siempre aquí pacco poner el nombre el remedio y el trapito mira las emociones por las que pasamos son el número uno la preocupación número dos el estrés número tres la ansiedad y cuatro es cuando ya también se puede llegar a desembocar en la depresión entonces que tenemos que pedirle a todas nuestras amigas y amigos es número uno que es la preocupación la preocupación es todo lo que sucede dentro de tu mente que es una parte que aunque no sean situaciones reales constantemente estás teniendo estos pensamientos repetitivos de algo obviamente que tú no consideras positivo después que es el estrés el estrés es todo lo anterior que estábamos hablando de la preocupación pero que ya se empieza a reflejar en nuestro estado físico ya nos empieza a generar algo físico que va las agruras el dolor de cabeza la colitis todo esto que ya en nuestro desempeño se va dando y después se puede o se pasa o se tiene que detectar lo que es la ansiedad y ya la ansiedad aquí ya no importa si es un pensamiento que pueda o no ser real ya no importa si lo que estamos es viviendo la situación ya estamos teniendo las consecuencias tanto en el pensamiento como en la parte física en todos estos momentos y situaciones que vivimos entonces es primero importantísimo que pasemos todos y que nos de alguna manera pensemos oye me ha sucedido algo como esto lo estoy viviendo lo estoy haciendo lo estoy teniendo porque porque esto lo tenemos que expulsar hay que echar este veneno de dentro de nosotros y para eso Paco como siempre lo hemos dicho es de valientes pedir apoyo pedir ayuda reconocer que tenemos y que pasamos todos por estos momentos para que para que como te dije en un principio traemos muchas situaciones de de nuestro viejo pasado que las tenemos que unir a nuestra nueva realidad y seguir adelante con ella y por eso es una vez más que juntos unidos apoyándonos es como salimos adelante y hacerle ver a todas y a todos que estas situaciones son muy difíciles pero las tenemos que enfrentar las sacamos adelante siempre una vez más con atención con unión con preparación con confianza con capacidad con legitimidad entre nosotros como su sociedad como padres y como iguales querido Paco querido Luis muchísimas gracias y ahí está la línea de apoyo por supuesto no es de cobardes pedir ayuda gracias buenos días gracias y una vez más no los vamos a dejar solos y juntos siempre vamos a salir adelante bien positivos y avanzando aún en estos momentos y en los que vienen que sabemos que van a ser difíciles para así es gracias Luis gracias un gran día para todos igualmente vamos al clima con Samantha Robles gracias Paco me da gusto saludarte y a toda la gente que nos está viendo 6 con 47 minutos vámonos a ver rápidamente dónde va a llover y por qué le quiero comentar que hay un frente frío fuera de temporada lo sabemos está ubicado hacia el noreste mexicano Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con características de semistacionario este sistema con características de semistacionario está favoreciendo lluvia y vientos tal cual no un marcado censo térmico no se mantiene esto en la parte noreste por supuesto con un canal de baja presión que se extiende en las lluvias en todo el oriente del país valle de méxico centro occidente excepto baja california sonora el estado chihuahua norte de sinaloa norte de durango mantienen sol y calor algunos vientos de 40 kilómetros por hora pero sol y calor es la nota y en el sur la nota es la onda tropical número 9 de la temporada su desplazamiento y trayectoria hacia el oeste y las celdas de tormenta que están prácticamente fuera desarrollándose en aguas del pacífico pudiesen evolucionar a ser ya depresiones tropicales afortunadamente con una trayectoria hacia el oeste ahora vamos a ver las temperaturas en la ciudad de méxico capitalinos alcanzamos hoy máximas de 23 grados y las mínimas se quedan en 14 hay un pronóstico de lluvia claro para el día de hoy para el día de mañana con una recuperación para el día sábado en guadalajara jalisco vamos a alcanzar máximas de 26 con mínimas de 17 pronóstico de tormentas para el día de hoy tormentas de mañana y se extienden tormentas todo el fin de semana y monterrey y nuevo león alcanza máximas de 32 con mínimas de 22 noreste del país comentábamos que estaba con cielos nublados favorecido por lluvia a partir de mañana máximas de 31 mínimas de 23 es decir va a continuar el calor el fin de semana pero viene ya las nubes que traerán consigo lluvia en lo que se desplaza finalmente el frente frío número 67 fuera de temporada vámonos ahora a un corte comercial y regresamos con mucha más información en imagen noticias no le cambien miren esta nueva normalidad con trabajo en casa con estas videoconferencias hay que tener mucho cuidado con el micrófono y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que se hace porque todo queda por supuesto grabado ayer le presentamos a la sesión de la suprema corte de justicia de la nación en donde alguno de los ministros pasaba por su casa el chatarrero pues esto le pasó ahora a la diputada de morena mayela del carmen sala saenz quien dejó abierto su micrófono y puso parejos a sus compañeros de bancada por no apoyarle en un punto de acuerdo presentado ante el congreso del estado de michoacán que es lo que se estaba discutiendo estaban pidiendo más recursos para las mujeres víctimas de violencia lo cual me parece muy loable pero oiga esta no es la forma de comportarse de una servidora pública de una representante de la ciudadanía vea nada más la boquita de la dama a mí que me importa que me apoyen esta bola de nacos tal bueno ni hablar esta es la calidad de nuestros representantes ni hablar el presidente de la república insistió en que es optimista y espera la pronta recuperación de la crisis económica que atraviesa el país y estimó que en julio próximo se dejarán de perder empleos esto es lo que mencionó ante las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que prevén una caída de la economía mexicana de más de 10 puntos porcentuales para este año Yo estoy optimista sostengo que nos vamos a recuperar pronto ya tocamos fondo y en lo que va de junio hasta ayer 85 mil empleos perdidos que estimo para finales de junio 120 130 mil y julio ya no va a haber pérdida nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro tenemos que salir adelante pues bueno ya tocamos fondo no más falta que nos quiten la piedra que nos amarraron al pie y segundo yo creo que hay mucha gente en este país que no tiene ganas de cantar señor presidente que perdieron a sus seres queridos en esta pandemia o que perdieron su trabajo o que perdieron absolutamente todo lo que tenían y pues bueno si usted quiere cantar gracias a la vida gracias mi querido Robertson las 6 de la mañana ya con 59 minutos casi las 7 y bueno recuerda nuestra pregunta del día siga participando considera que están dadas las condiciones para una recuperación económica y de empleo así la esperanza mire nada más el 7% nos dice que pues siguen están dadas mientras el 93% nos dice que no participe a través de arroba imagen sea y quédese con nosotros en lo que vamos a un resumen de información la visita que planea realizar el presidente López Obrador a Estados Unidos el 1 de julio para reunirse con Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau no es improvisada así lo señaló Roberto Velasco director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien aseguró que se trata de una estrategia diplomática que comenzó desde la transición en 2018 a una semana a una semana de que entra en vigor el tratado México Estados Unidos y Canadá el coordinador de Morena y el senador Ricardo Monreal se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador para dialogar sobre las leyes pendientes del TEMEC de una misa en el lugar había cerca de 30 personas al menos 14 de ellas resultaron lesionadas ninguna de gravedad algunos de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para una mejor atención en San Juan Chamula Chiapas cientos de personas se aglomeraron con motivo de la celebración de San Juan Bautista poco o nada importó que el semáforo epidemiológico de la entidad esté en rojo y ni siquiera se vio a la gente usar cubrebocas o mucho menos aplicar la sana distancia y bueno la noche de este miércoles en la autopista México Puebla a la altura del kilómetro 23 se registró un tiroteo a bordo de un autobús que se dirigía al municipio de Chalco luego de que dos sujetos se subieran a asaltar por supuesto un presunto elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional enfrentó a los delincuentes en el momento en que pretendía huir con lo robado tras el intercambio de disparos los dos ladrones resultaron heridos varios pasajeros comenzaron a golpearlos porque ya están pues bueno up to the mother para no ser grosero de este tipo de cosas los asaltan un día sí y otro día también la gente está hasta el copete el justiciero desgraciadamente también perdió la vida mientras que dos usuarios resultaron lesionados nos vamos hasta Sinaloa la noche de ayer en el poblado de Bagrecitos en Culiacán campesinos de la región fueron masacrados de acuerdo con los testigos un comando armado llegó hasta la comunidad y comenzó a disparar así sin mediar palabra en contra de los hombres que se encontraban en las calles y en las casas hasta el momento el saldo de ocho muertos y un herido sin embargo la cifra podía aumentar ya que varios campesinos corrieron hacia el río para escapar de los agresores Guanajuato sigue sumergido en la violencia a pesar de la llegada de la Guardia Nacional y el ejército la madrugada de este miércoles se registraron seis ataques en el municipio de Salamanca dejando tres heridos y cinco muertos durante una de las agresiones presuntos sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima dispararon y prendieron fuego una vivienda a un automóvil también en la colonia Barlovento en donde una pareja y sus dos hijos resultaron con quemaduras de tercer grado La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México señaló que la reactivación económica de la capital será sin duda impulsada por más de 345 mil negocios que generan cerca de tres millones de empleos detalló que estos negocios representan el 65.3% del total de los establecimientos y el 60% de las personas contratadas en la ciudad Luego del sismo del martes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que el 97.5% de las bocinas instaladas en las 16 alcaldías funcionó y que el 2.5% restante no funcionó y se están revisando detalló que el sistema de alerta sísmica depende del centro de instrumentación y registro sísmico y tiene como función alertar de sismos superiores a 6 grados principalmente con epicentro en los estados y costas del Pacífico Mexicano La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación confirmó que el estado de Oaxaca solicitó la declaratoria de emergencia para 50 municipios afectados por el sismo de 7.5 grados ocurrido el martes el titular de la coordinación David León mencionó que la solicitud se encuentra en proceso de revisión y evaluación de cada caso se espera que sea emitida en las próximas horas esto es lo que dice David León efectivamente el día de ayer recibimos la solicitud del gobierno del estado de Oaxaca una solicitud de declaratoria de emergencia para 50 municipios que seguramente durante estas horas será dictaminada recuerdo a todos ustedes que todas las declaratorias que la coordinación nacional de protección civil emite son dictaminadas por un ente técnico que las valida tras un nuevo balance luego del sismo de 7.5 grados con epicentro en la crucecita Oaxaca asciende ya a 10 el saldo de personas fallecidas se trata de 2 mujeres y 5 hombres además de 11 personas lesionadas de las que 5 requirieron hospitalización el gobernador Alejandro Murat recorrió la zona del epicentro el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat recorrió la zona del epicentro del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido la mañana del pasado martes en la crucecita Huatulco en Santa María Huatulco supervisó la red hospitalaria estatal que se encuentra operando siguiendo los protocolos de seguridad que permitan la evacuación rápida de los pacientes todos los sistemas de salud del estado están trabajando con normalidad dentro de los lineamientos de seguridad venimos del hospital comunitario de Huatulco en donde se tiene en este momento la atención médica al exterior por razones de seguridad no porque el inmueble tenga daños mayores en el sector U de la crucecita Murat Dinojosa recorrió las viviendas que presentaron daños también informó a los damnificados que se destinarán recursos para la reconstrucción total y parcial de las viviendas la federación decide si les da el dinero para que ustedes reconstruyan o si les reconstruyen con algún ejecutor no vengo y me voy aquí voy a estar hay 85 municipios principalmente de la sierra sur y costa de Oaxaca con daños en donde se solicitará la declaratoria de emergencia con el gobierno federal también precisó que hay más de 2 mil viviendas 59 escuelas dañadas de las más de 12 mil existentes en Oaxaca 55 monumentos históricos afectados y 4 zonas arqueológicas el monitoreo y atención de las zonas afectadas por el sismo continúa en coordinación con las autoridades federales estatales y municipales con información de José de Jesús Cortés Imagen pues bueno por supuesto vamos a esta sección que le es alegría es emoción es maravillosa es espléndora ojalá que la hayan escuchado porque ella sola se da cuerda es Marlene Stahl ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! Te voy a decir que Paco este es un pequeño homenaje a todas las personas que ya están despiertas amaneciendo un nuevo día para echarle ganas porque entre todos así se logran las cosas con actitud ¡Eso! Muy bien muchachos 7 de la mañana con 7 minutos y hoy amanecemos ¡Eso! en Campeche miren nada más todavía con una vista brumosa por la nube de polvo del Sahara que llegó a México pero aún así podemos disfrutar un poco de cómo se ve por allá en Campeche saludos a toda la gente que bien está despierta echándole ganas un nuevo día y por supuesto a todos ustedes mis queridos tuiteros que nos envían sus amaneceres y se nos han acumulado tanto que ahí vamos a irlos pasando mire este es de Oscar aunque no es precisamente del día de hoy o de ayer pero bueno gracias nos dice así amanece en nuestros bellos bosques del centro del país muy cerca de la marquesa y por supuesto un paisaje divino entre tantos árboles aquí cerquita por la marquesa gracias Oscar y buenos días también Coach Beatriz Hidalgo nos dice así amanece en la Ciudad de México veamos ahí lo tiene muchas gracias mi querida Coach qué bonito ¿verdad? el cielo en la Ciudad de México sí antes de que se nublara qué hermoso y David Becerril desde Tlajomulco, Jalisco saludos cordiales a todos los sigo por internet gracias mi David precioso que siempre nos ve desde que iniciamos toda la vida ha sido ahí está presente mi querido David gracias ya sabes maneja con cuidado ve nada de ir tomando fotos en la carretera y su hija que es mi tocaya saludos a Marlene y bueno ya lo saben a través de sus redes sociales arroba imagen sea nos etiqueta y aquí vamos a compartir los amaneceres en cualquier parte del mundo que usted se encuentre que tenga una fotografía compártala con todos no sea así hacemos ah no vamos a platicar miren otra información más de 40 ejemplares de vida silvestre que estaban en poder de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como 4 felinos que se encontraban en un centro de conservación en Jalisco fueron recogidos por personal de la Asociación de Zoológicos Creaderos y Acuarios de México esto para continuar con su atención rehabilitación y eventualmente su reintroducción al medio natural lo anterior se debió a la falta de recursos en la Semarnat debido a pues ya sabe recortes de presupuesto que se están dando en estos tiempos ahí lo tienen animalitos preciosos que han sido rescatados y que hoy les presentamos esta noticia y le cuento en Twitter se volvió viral un video que muestra a un sujeto a bordo de una camioneta blanca comprando pajaritos a un vendedor ambulante para más tarde pues liberarlos y aunque la acción parece un ejemplo de compasión y bondad muchos usuarios han comentado que los pajaritos liberados tendrían pocas oportunidades de sobrevivir en un entorno desconocido pues pasaron toda su vida en cautiverio y atrapados en una jaula pero otros lo apoyan aunque dicen que no es la mejor manera de combatir el maltrato y comercio de especies si usted que opina esto por supuesto ha generado una gran controversia en redes sociales porque pues unos pueden decir que bonita intención y otros dicen ay como se le ocurre platique con nosotros ya lo sabe a través de arroba imagen sea aquí le presentamos este video y por supuesto en espera de su opinión La Comisión Federal de Electricidad será la encargada de licitar la construcción de una planta de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica en Tuxpan, Veracruz esto luego de que la empresa Iberdrola canceló el proyecto que requería una inversión por más de 1.200 millones de dólares el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García mencionó que la Secretaría de Energía confirmó que el proyecto no se perderá pues será la empresa del estado quien tome el control del mismo añadió que la construcción va a beneficiar directamente a empresas veracruzanas que tendrán la oportunidad de generar fuentes de empleo ¿Qué le parece? Vamos hasta las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata mi querido Atalo buenos días Hola Paco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte muy buenos días estamos en Calzada de Tlalpan en muy cerca de la zona de hospitales y la gente que nos está viendo seguramente ha recorrido en algún momento Calzada de Tlalpan desde hace un mes para acá aproximadamente donde se han llevado a cabo obras principalmente en las banquetas Cuauhtémoc Lira nos muestra parte de estas obras son una infinidad de obras las que se están haciendo ahorita en Calzada de Tlalpan de hecho es desde Avenida Insurgentes hasta José María Izazaga Paco se trata de una renovación de 17.7 kilómetros sobre esta avenida Calzada de Tlalpan en donde ya se implementaron cruces seguros una rehabilitación de banquetas y guarniciones se han instalado incluso luminarias y algunos murales de los cuales vamos a platicar ahorita en un momento pero bueno si ustedes pasan en algún momento por aquí se aprovechó precisamente esta cuarentena esta pandemia para poder realizar estas obras y causar las menores molestias a la gente al público entonces tenemos aquí a funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino estamos con Miguel Flores nombre y cargo completos por favor Miguel Hola buenos días Miguel Flores Álvarez coordinador de áreas verdes y espacios públicos estamos viendo que estas obras no solo son al sur de la Ciudad de México no solo en la zona de hospitales todo Tlalpan hasta casi la zona centro de la ciudad Exactamente lo que estamos haciendo es de Tlalpan un sendero seguro ¿En qué consiste? porque vemos que este sendero seguro pues tiene muchos factores ¿no? muchos elementos Sí, exactamente básicamente es hacer el espacio seguro para los peatones también accesible por eso estamos viendo la reparación de banquetas guarniciones la implementación de cruces seguros el cambio de luminario a tecnología LED y la adición de luminarios peatonales Vemos que estas luminarias únicamente es algo que trae la doctora Claudia Sheinbaum un proyecto de no solo ya iluminar como antes el arroyo vehicular sino también las banquetas hacía falta luz en las banquetas Es correcto muchas veces la luminaria vial no permitía brindar la iluminación necesaria a la circulación de los peatones por eso es que se implementa adicionar este luminario Ahora platicábamos también sobre unos murales obviamente por el tiempo ahorita no nos podemos trasladar para allá pero hay algunos murales que se van a estar viendo en Calzada de Tlalpan ¿quién hace esos murales y qué objetivo tiene? Exactamente actualmente tenemos 18 murales que cubren una superficie aproximada de mil metros cuadrados estamos trabajando ahorita en proceso cinco más lo hacen artistas que tienen el estilo del propio graffiti y lo que buscamos es darle una identidad a los senderos y también hacerlos mucho más apreciables para los peatones Muy bien última pregunta ¿para cuándo terminarán estas obras? Estamos calculando los avances de los cruces van en un 30% entonces todavía falta un aproximado de unos dos meses Muchas gracias Ahí está Paco así que Calzada de Tlalpan ahorita 17.7 kilómetros los que se están remozando hay que estar muy atentos se causan las menores molestias por el momento afortunadamente bueno digamos para la gente ahorita por la cuarentena pero en algún momento dado cuando la gente salga de la cuarentena y que no ha visto la calle va a haber Calzada de Tlalpan muy cambiada Importante también mi querido Atalo que puede haber esos murales y que le cambien un poquito el panorama a la ciudad cuando desgraciadamente prevalece el gris ¿no? Sí son murales muy urbanos ya estaremos presentando más adelante o en estos días las imágenes de estos murales pero la verdad es que sí de alguna forma embellecen las calles de Calzada de Tlalpan que en algún momento en algunos años anteriores ha estado un poco abandonado Así es mi querido Atalo muchísimas gracias Excelente día Paco buenos días Igualmente para ti y mire la nube de polvo del Sahara la más grande de los últimos 50 años ya está en México en la ciudad de Mérida y Yucatán fue registrado un incremento de 800% en el nivel de partículas suspendidas del tipo PM10 y PM2.5 de acuerdo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM la previsión de los expertos menciona que este fenómeno natural impactaría al estado de Yucatán Quintana Roo y Campeche hasta el fin de semana y va a continuar su trayectoria hacia el territorio de los Estados Unidos la indicación es evitar salir a la intemperie y utilizar en todo momento cubrebocas y sobre el polvo del desierto del Sahara que está llegando al sureste mexicano ayer el doctor López-Gatell señaló que esta situación puede incrementar la mortandad en las personas que padezcan enfermedades respiratorias o del corazón pues las partículas pueden alojarse en el sistema respiratorio y otros órganos en este sentido recomendó a las personas vulnerables permanecer en casa y evitar la actividad física ante la llegada de estos polvos del Sahara las autoridades de Yucatán informaron que la gran nube marrón viajó más de 8 mil kilómetros a través del océano Atlántico hacia el continente americano por su parte el Servicio Meteorológico Nacional mencionó que el fenómeno no representa un motivo de alarma pero particularmente este año la nube es más densa se espera que en la península las temperaturas durante estos días aumenten y el potencial de lluvias disminuya esta capa de polvo ya pasó sobre las islas de Puerto Rico y República Dominicana en el caso de Quintana Roo también están tomando precauciones ante la llegada de este polvo que ha generado un ambiente enrarecido en la ciudad durante las últimas horas la opinión de la mayoría coincide en que no habían presenciado un fenómeno igual en más de 40 años con un cielo nublado la recomendación ya le digo es permanecer en lugares cerrados y evitar alguna afección por la irritación en los ojos o en las vías respiratorias es el polvo del Sahara que está llegando parece que nos están fumigando pero se supone que es el polvo del desierto del Sahara que viene viajando desde allá y está llegando a todo el país vamos a la información internacional Quique Villanueva adelante Muchas gracias Paco ahora hay información que muchos deberían de tomar en cuenta mire el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden superó en 14 puntos porcentuales a Donald Trump en las preferencias rumbo a las elecciones de noviembre esto de acuerdo con una nueva encuesta realizada por el diario de New York Times y la Universidad de Siena la encuesta nacional mostró a Biden con un 50% en intención de voto mientras que Trump tenía 36% en otras noticias la compañía alemana Bayer informó que pagará hasta 10.900 millones de dólares para llegar a acuerdos en litigios esto a causa del herbicida Roundup el cual ha enfermado y enfrentado miles de demandas por acusaciones debido al vínculo que tiene con el cáncer Bayer detalló que también pagará hasta 1.220 millones de dólares con el objetivo de zanjar otros dos casos de litigación uno sobre los bifénilos perdón policlorados en el agua y otro por el herbicida dicamba y mire la marca de helados Ben & Jerry así como otras como Patagonia y The North Face se unieron a lo que es ya una creciente lista de empresas que a lo largo del mes de julio han decidido retirar su publicidad y fondos de las plataformas de Facebook este boicot es parte de la campaña no al odio por dinero que exige Facebook y a tomar medidas más estrictas contra el contenido racista y de odio después de la muerte de George Floyd a manos de policías el director ejecutivo de Ben & Jerry dijo que los negocios tienen que ser responsables y poner en marcha planes para aumentar la diversidad oiga y ha escuchado sobre el cable del pacífico se trata de un proyecto de un cable submarino de datos Pacific Light que conecta a través de internet a Hong Kong con Taiwán Filipinas y Estados Unidos y el cual Google y Facebook han invertido miles de millones sin embargo el gobierno de Donald Trump estudia la posibilidad de vetar el tramo que va entre su territorio y Hong Kong por temor a sufrir un robo de datos por parte de China esta es otra señal de la creciente tensión entre estos dos países que continúan sumidos en una guerra comercial oiga y que tal le funciona a su GPS porque con la nueva puesta en órbita del último satélite del sistema Beirut 3 China dio un paso final para conseguir cobertura global de su propio sistema de navegación el cual se va a llamar BDS y es que el país asiático busca independencia del sistema de posicionamiento global conocido como GPS creado y manejado por el gobierno de Estados Unidos y usado en casi todo el mundo la nueva apuesta china busca superarlo pues con 35 satélites y una inversión de 10 mil millones de dólares el BDS promete una mejor y más precisa cobertura de navegación que el sistema global de navegación Apple confirmó que algunos de los nuevos modelos de sus computadores Mac integrarán sus propios chips Apple Silicon con estos chips basados en ARM los nuevos equipos de Apple tendrían la capacidad de soporte de las aplicaciones de manera nativa que ya están disponibles en iOS y en iPad iOS de acuerdo con Apple varios programas como Final Cut ya están listos para funcionar adecuada y ágilmente con los nuevos chips y a través de nuevos sistemas operativos como MacOS y Big Sur dejamos el mundo y vamos al no a cortina al clima perdón vamos al clima con Samantha Robles ya me hace falta muchas gracias mi querido Kike muy buenos días a toda la gente que nos está viendo les mandamos muchos besotes hay que despertar hay que tomar café señores para estar más activos fíjense qué va a pasar en territorio nacional hablamos que hay un frente frío Sammy hay un frente frío y es verano y hay sistemas tropicales entonces no entiendo qué está pasando es muy normal de hecho todo el mes de junio y julio todavía van a estar ingresados algunos sistemas frontales de hecho en el transcurso de todo el año llegan sistemas frontales que son fuera de temporada y que al asociarse a canales de baja presión que son lluvias favorecen más lluvia esto está en Coahuila Nuevo León Tamaulipas de igual forma se extiende un canal de baja presión en Nuevo León en Puebla Tlaxcala Hidalgo Veracruz por supuesto toda la zona oriente el Valle de México y el centro occidente celdas de tormenta llegan hasta zonas del sureste mexicano y la onda tropical número 9 se desplaza de oeste a centro esta onda tropical perdón de sur a centro esta onda tropical en su desplazamiento hacia el oeste está generando lluvia en Veracruz Tabasco, Campeche la península de Yucatán Chiapas, Oaxaca y Guerrero excepto Baja California Sonora y el estado de Chihuahua mantienen cielos despejados y calor vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste norte y noreste del país ¿Cómo estamos? en el transcurso del día de hoy vamos a alcanzar en Tijuana 24 grados centígrados Mexicali los 44 Hermosillo Sonora 43 mucho sol mucho calor el noroeste se lo dijimos excepto la parte noroeste todo lo demás tiene nubosidad por ejemplo Chihuahua capital alcanza 35 grados centígrados Durango 27 con pronóstico de lluvia La Paz Baja California sur soleado y caluroso Mazatlán Zacatecas San Luis Potosí Monterrey Nuevo León de 25 a 30 grados centígrados con cielos parcialmente nublados gracias a las bajas presiones que están dentro de territorio nacional Tampico, Tamaulipas bello, hermoso y precioso mi ciudad más bella del mundo 30 grados centígrados nublado pronóstico de lluvia algunos periodos de sol gran parte de la mañana de esta mañana y mediodía pero ¿qué tal la lluviecita? se hace presente lo mismo en Guadalajara bueno ni tan lo mismo porque en Guadalajara está lloviendo un poco más fuerte de igual forma en Vallarta Morelia 22 grados Ciudad de México 23 hemos bajado los termómetros en la capital se antoja más andar en pijamita en el transcurso de la tarde-noche porque además viene la lluvia Acapulco, Guerrero 28 grados con cielos parcialmente nublados bajó también sus 30 grados de todo el año ahora Mérida y Campeche mantienen 36 grados centígrados sin lluvia pero con nubosidad que persiste también para el día de mañana Cancún, lluvia para el día de hoy tormentas eléctricas llueve en Villahermosa también se mantendrá en Tabasco principalmente hacia la zona sur de Tabasco en Tuxaut y Reciapas 32 grados con pronóstico de tormentas Oaxaca se mantienen 26 y Veracruz se mantienen los 30 con pronóstico de lluvia para el día de hoy hasta aquí el reporte ahora vámonos a un resumen de estados Coahuila habitantes de la comarca lagunera fueron sorprendidos por una intensa tolvanera que dejó árboles caídos y cortes a la energía eléctrica el extraño fenómeno que no ocurría en la región desde 1985 oscureció el cielo por más de 20 minutos el fenómeno nada tuvo que ver con la tormenta porveniente del desierto del Sahara Guanajuato a pesar de la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército se registraron seis ataques en el municipio de Salamanca dejando tres muertos y cinco heridos durante una de las agresiones presuntos sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima dispararon y prendieron fuego a una vivienda y un automóvil San Luis Potosí la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Noé Israel N alias El Puma identificado como cofundador del cártel Santa Rosa de Lima está acusado de los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburo Sinaloa en el poblado de Bagrecitos en Culiacán campesinos de la región fueron masacrados de acuerdo con los testimonios un comando armado llegó hasta la comunidad y comenzó a disparar sin mediar palabra contra los hombres que se encontraban en calles y casas hasta el momento el saldo es de ocho muertos su herido este gobierno ha puesto mucho énfasis sin recordar la historia entre la memoria y los hechos o momentos que nos han construido que nos han formado como país de eso se trata esta iniciativa un espacio para no olvidar una voz que nos recuerda el derecho a la memoria y a la identidad esto es el repositorio nacional digital memórica una iniciativa del gobierno actual que busca difundir el acervo de distintas instituciones presentada formalmente en febrero pasado como parte de la coordinación de memoria histórica y cultural de México pero con un trabajo que comenzó desde mayo de 2019 este sitio que tiene como subtítulo México haz memoria ofrece tanto a los niños de primaria como a los investigadores especializados casi 53 mil objetos digitales documentos escritos fotografías videos audios libros y testimonios orales de distintos acervos de instituciones colecciones privadas y familiares constituyen esta herramienta contra el olvido la doctora en historia Gabriela Pulido directora general de la coordinación detalla la importancia de memórica como proyecto colectivo la idea es eso la idea es que todos nos sumemos o sea que sumemos los esfuerzos para justo poder promover a la memoria como a la memoria histórica a la memoria histórica y cultural de este país como uno de los puntos más importantes como un punto estratégico de conciliación de reconciliación de pues esto de la suma de esfuerzos institucionales no más que pues un asunto efímero la especialista destaca que hasta el momento han hecho convenio con 20 instituciones y trabajan para incorporar a 20 más y aclara que sus metas no son cuantitativas sino cualitativas a diferencia de pues de ciertos puntos de vista de vista que observan en este trabajo una cierta alientitud nosotros vemos todo lo contrario imagínense o sea estuvimos trabajando sin personalidad jurídica construyendo el avión ¿no? la herramienta la estructura y luego cuando finalmente tenemos personalidad jurídica hacemos la presentación se viene el encierro y la contingencia de la pandemia y aún así tenemos 52 mil objetos digitales con los cuales la gente puede apreciar el valor y la diversidad del patrimonio cultural en nuestro país por su parte el comunicólogo David Esquivel director de desarrollo y producción digital de la coordinación destaca otra particularidad de esta iniciativa el repositorio de Memórica México es un repositorio de difusión que tiene uno de los retos más ambiciosos que se han presentado en materia de ese tipo de proyectos que si bien no es nuevo ha habido hay muchos antecedentes que han funcionado como pilares y percusores de la difusión del patrimonio cultural ambos promotores invitan a los ciudadanos a navegar por la página de Memórica y a descubrir las joyas históricas que resguardan distintos archivos y que aquí se hacen visibles para todo público para imagen Virginia Bautista Quiero agradecerle al empresario Josué Arevalo por recordarnos en Twitter una palabra que bien valdría la pena revisar en estos momentos en la época en donde la polarización está llegando a niveles de riesgo los bandos crecen y el separatismo social se está convirtiendo en la moneda de cambio de quienes hacen política ¿ustedes habían oído el término oclocracia? la RAE lo define como el gobierno de la muchedumbre o de la plebe es una forma de degeneración de la democracia tal y como lo es la tiranía que surge de la monarquía o la oligarquía de la aristocracia un concepto derivado del griego antiguo que podría traducirse como el poder de la muchedumbre un poder que nace siendo legítimo representado por las mayorías pero luego transformado por una masa de la población irracional viciosa nutrida por el rencor y la ignorancia que incluso puede derivar en acciones violentas o ilegales polivio historiador griego lo describe como una forma impura del gobierno lo que aristóteles llamaba demagogia el gobierno elegido por muchos empieza a ejercer ya no para todos sino solo para ellos se gana el favor del pueblo más ignorante con oratoria regalos y prebendas para intentar legitimar la necesidad de que ellos sigan en el poder alimentando el miedo de que cuando se acaben los apoyos no habrá ningún cambio político y prometiendo repartir parte de las migajas del erario público logrando así que las voluntades particulares se impongan a las voluntades generales en resumen decisiones tomadas ya no por el pueblo sino por la muchedumbre que es manipulada y decide sin información un estatus que no es nuevo y que se conocen bien los riesgos y las consecuencias que han tenido a lo largo de la historia algo bien documentado por el derecho político dentro de la ciencia jurídica en las teorías generales del estado es por eso que hoy más que nunca cada uno de nosotros debe aprender a pensar detenidamente las cosas a nutrirse del conocimiento y como lo decía Max Weber saber la diferencia entre una buena comunidad y una sociedad entendiendo a la comunidad como la define Luis Villoro aquella que es un vínculo de valores y afectos donde el problema de un miembro de la comunidad es de toda la comunidad hoy al menos en México tenemos pandemia sismos huracanes y en una de esas hasta el Popocatépetl se une a la ecuación por lo que es muy importante empezar a desterrar los discursos que invitan a la división aquellos que incitan al odio contra mi vecino tenemos ya muchas cosas encima como para seguir soportando el egoísmo político por el maldito poder eso que se ha convertido en algo aspiracional entre los más ignorantes sin importar el qué o el cómo en este país Paco ya no estamos para estarnos dividiendo la naturaleza el entorno todo nos está pegando y nos está pegando junto entonces hay que trabajar en equipo si algo vimos en este sismo es que sabemos trabajar en equipo nos podemos organizar pero no esperemos a que llegue algo feo para que nos pongamos así además de todo creo que debemos de reconocer y lo platicaba Luis Guartman hace un momento que estamos ya creando una psicosis colectiva que es muy lógica si tienes esta pandemia si de repente hay un temblor de la magnitud que tuvimos de 7.5 grados vienen los polvos del Sahara que también la gente espanta que es evidente pues si no nos damos la mano esa psicosis puede derivar en casos de depresión puede derivar en casos de violencia bien importantes así que estoy de acuerdo de quedarse la mano yo sigo diciendo que si lo que sucedió en Estados Unidos hubiera pasado quizá no hubiera tenido la reacción tan violenta que tuvo y es justamente porque ahora sí que se junta junto con pegado entonces tienes las fórmulas perfectas fuego y estopa llega el diablo gracias Kike y bueno también la productora del desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México Alejandra González es bailarina coreógrafa directora artística empresaria durante esta pandemia lanza el Vuela Challenge que es una iniciativa en favor de encontrar tus alas para volar en casa por eso aquí le rendimos un homenaje y Alejandra es nuestra rifada del día La pieza Vuela es un amalgama un mini video un corto hecho por una colaboración de 19 artistas creadores bailarines mexicanos con la consigna de encontrar sus alas para volar Hola mi nombre es Alejandra González Anaya soy fundadora de Vuela Corp directora artística y bailarina Vuela Corp es una empresa de espectáculos masivos que desde hace algunos años se ha dedicado y especializado a hacer ceremonias deportivas y el desfile del Día de Muertos entre otras Al comenzar la pandemia me inquieta pensar que los bailarines no tendremos trabajo que no vamos a volver al teatro me inquieta no sentirme libre entonces decidí invitar a algunos amigos a algunos grandes creadores a hacer una amalgama de trabajo una colaboración artística libre en este momento en este momento la inquietud es inspirar mover impulsar a través de esta iniciativa y ayudar a que todo el mundo se contagie no es un proyecto de negocio o sea en realidad es una obra artística en donde lo que busco es desde las artes desde nuestra pinchera de la danza inspirar a los mexicanos a encontrar sus propias salas en casa sentirse orgullosos de sus artistas mexicanos es apoyar a artistas y a la danza y a las artes mexicanas y lanzarlas a México y al mundo yo creo que es muy importante que las personas nos acordemos que podemos volar que todos podemos y los mexicanos podemos que bueno que sigue con nosotros y hoy es jueves y nos encanta hablar de mascotas y continuamos con los consejos del entrenador Mitch Brona para mejorar la conducta de nuestros perros porque ya saben si tienen un perro feliz ustedes también van a ser felices vamos a ver esta pequeña cápsula por supuesto con el rey de mis quincenas Dakota nos encontramos a punto de comenzar con el entrenamiento número 2 de Dakota y está conmigo también Mitch Brona ¿cómo estás Mitch? nuestro entrenador oficial buenos días muy buenos días ¿hoy qué vamos a hacer? hoy vamos a trabajar con el sentado y el echado de Dakota y de ahí vamos a avanzar hacia los quietos lo primero que necesitamos como les había dicho la vez pasada es tener una buena comunicación con nuestro perro entonces esta es una parte que regularmente siempre nos brincamos que es la parte mecánica los estímulos que tienen que ser tactiles para explicarle a nuestro perro lo que es un sentado y lo que es un echado regularmente lo que hacemos es empezar a decirle al perro sit o down cuando el perro no sabe inglés pues no va a entender el ejercicio entonces lo primero tendríamos que hacer una parte mecánica en donde vamos a tocar puntos de contacto específicos para echar al perro a ver Dakota Koto te paso entonces el poder para que nos expliques como lo primero que vamos a hacer recuerden que toda nuestra sesión tiene que ser en positivo y lo podemos hacer ya sea por comida o mecánica primero vamos a hacerlo mecánico en esta parte el perro tiene puntos de contacto igual para el sentado lo que hacemos es siempre tocar a nuestro perro para hacer un parado y de aquí vamos a tocar un punto para hacer el sentado y un punto para hacer el echado no forzamos al perro solamente lo convencemos es una parte mecánica y relajamos al perro siempre acariciamos al perro desde la cabeza por el lomo hacia la base de la cola esto lo va a relajar y va a hacer que el perro ponga más atención de aquí volvemos a liberar siempre en los costados esto es como decirle ya se acabó el ejercicio exactamente en realidad es solo como tocarle este punto y si hacemos algo de presión la idea es no forzarlo es nada más seguir bajando despacito con dos dedos y cuál sería el beneficio de que aprendan a hacer no este ya se relajó de más cuál sería el beneficio de que aprendan este tipo de comportamiento de trucos este tipo de ejercicios lo que hacen es jerarquizar al perro y esta jerarquía nos sirve para muchas cosas dentro de la casa nos sirve para ponerle límites al perro es precisamente darle un comando al perro de control que nos va a servir para salir a la calle o nos va a servir dentro de la casa para que el perro no destruya o no se suba los muebles o no se haga del baño precisamente porque estamos jerarquizando a ver lo voy a intentar yo muy bien muy bien good boy no lo puedo creer eres como una especie de dios en la tierra muy bien perfecto entonces eso pues está muy sencillo yo creo que lo pueden intentar en su casa ok aquí Dakota se dio dos tres fácil si no sucede así de fácil con nuestra mascota que tenemos en casa que medida habría que tomar para que lo lográramos ok exactamente todas las clases tienen que ser individualizadas no todos los perros trabajan con los mismos estímulos hay perros que mueren por la comida hay perros que no les interesa tanto la comida hay perros que son más agresivos o que son más difíciles más testarudos a cada perro tenemos que buscarle una llave específica para trabajar habrá unos que trabajen por juego otros por apego otros por dominancia siempre tenemos una llave pero tenemos que evaluarla en base a cada perro de manera individual pues ya ven adopten no compren no importa que sean perros grandes chiquitos activos flojos como sea siempre es bueno darle una oportunidad y aquí está Mitch que les puede decir que les puede decir cómo lograr que su perro sea obediente Mitch muchísimas gracias gracias a ti vamos a tener más entrenamientos más trucos más tips para las personas que quieran aprender de los perros venga gracias gracias regresamos con más información ay yo como mamá cuervo pavor real pero bueno ahora en otra información mire la reparación de una pantalla rota de un dispositivo electrónico en ocasiones representa un gran desembolso ante la tendencia de teléfonos más delgados las pantallas bueno resultan más frágiles para solucionar el problema tiene usted varias opciones veámoslas aquí no le ha pasado que por un descuido o accidente rompan la pantalla de su celular pocos se han salvado de hecho las pantallas rotas son la principal causa de daños en los teléfonos celulares esto se debe a la tendencia de equipos más grandes pero más delgados lo que complica el fortalecimiento de las pantallas marcas como Apple y Samsung en sus modelos más recientes mezclan zinc en los marcos de aluminio para lograr resistencia de nivel aeroespacial de esta manera los marcos absorben gran parte del golpe que de otra forma hubiera ido directo al cristal además se evita que los dispositivos se doblen mientras están en los bolsillos del pantalón también hay que tomar en cuenta las pantallas que usan vidrio fortalecido con iones las cuales se pueden encontrar en modelos de bajo y mediano presupuesto esto demuestra porque la pantalla es uno de los elementos más caros de un teléfono de ahí que su reparación también lo sea si se llega a romper la pantalla tienes varias opciones primero revisa si aún no está dentro de la garantía en caso de que así sea se puede llevar a la tienda donde se adquirió o llamar al fabricante tome en cuenta que muchas veces las garantías cubren averías o problemas de origen y no las que se hayan podido causar por algo como un golpe aunque el punto a favor de ir directamente con el fabricante es que utilizará piezas originales o inclusive lo sustituirá por otro ya reparado pero bajo garantía otra opción es recurrir a una tienda de reparación como Fitzy que se ubican en grandes centros comerciales y ofrecen precios más bajos aunque con garantías más pequeñas además si un técnico no certificado por la marca abre el teléfono es prácticamente decirle adiós a la garantía a veces la mejor opción es contratar un seguro que cubra desde una pantalla rota hasta la pérdida o robo del teléfono sobre todo si se trata de un celular de gama alta para imagen Aura Hernández gracias Joe durante la primera quincena de junio el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.32% y con ello la inflación anual se ubicó en 3.17% el INEG indicó que la variación anual se aceleró por cuarta quincena consecutiva y superó el nivel 3 bueno de 3% por primera vez desde marzo influenciada en parte por la recuperación de los precios del petróleo el producto que tuvo mayor incidencia en la inflación general lógicamente la gasolina de bajo octanaje con un alza quincenal de 2.95 puntos porcentuales seguido de la carne de pollo con un aumento de 3.16% además del gas doméstico LP con un incremento de 1.57% en la conferencia mañana este jueves desde Texcó con el Estado de México el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión de seguridad en la que subrayó el trabajo coordinado para disminuir los índices delictivos para atender los contagios de COVID-19 el gobernador Alfredo del Mazo mencionó acciones también emprendidas tras la pandemia un corte al día de hoy en donde tenemos 31 mil casos positivos 2 mil 557 activos lamentablemente 3 mil 771 personas han perdido la vida y hoy tenemos 10 mil 480 sospechosos cómo está distribuida la hospitalización la mayoría de los hospitalizados los tenemos en el seguro social y posteriormente ya en los sistemas tanto estatal como los de alta especialidad IMSS y SEMIN y la Secretaría de la Defensa como podemos ver aquí en la lámina y el porcentaje de ocupación hospitalaria hoy tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria del 67% ha venido disminuyendo es una disminución ya en la ocupación hospitalaria durante las últimas dos semanas es una noticia buena importante porque vemos que esto va en bajada y una ocupación del 60% en las cámaras de terapia intercima de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Salud hay 196 mil 847 casos confirmados acumulados de COVID-19 62 mil 475 casos se consideran sospechosos y 256 mil 333 han resultado negativos el número de muertes se elevó a 24 mil 324 José Luis Salomia director general de epidemiología señaló que son más de 113 mil las personas que se han aliviado del COVID-19 pero aún se desconoce cómo se han recuperado del virus felizmente se han recuperado de la enfermedad lo cual es bueno porque entonces quiere decir que este es un grupo que al menos basados en la información que tenemos hasta el momento puede haber ya generado una inmunidad no sabemos porque todavía no lo ha develado los estudios ni la bibliografía internacional la nube de polvo del Sahara la más grande de los últimos 50 años ya está en México y entre el martes y miércoles los niveles de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 incrementaron 800% en la ciudad de Mérida y Yucatán este fenómeno natural que se repite año con año desde tiempos inmemoriales impactará Yucatán Quintana Roo y Campeche hasta el viernes ya que para el sábado 27 de junio estará ingresando a los Estados Unidos Muy buenos días vamos a ver rápidamente dónde va a llover el día de hoy le quiero comentar todo está concentrado centro occidente Valle de México Oriente y zonas del sur y sureste debido a onda tropical número 9 y canales de baja presión exceptuando la parte noroeste Baja California Sonora y el estado de Chihuahua que van a mantener sol, calor y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora el resto mantiene nubes y esto se concentra como más lluvia de centro a sur noreste mexicano y partes de la meseta del norte y central se mantendrán con cielos parcialmente nublados la inestabilidad en aguas del pacífico que pudiese evolucionar ya en el transcurso de estos próximos dos días hacer una depresión tropical afortunadamente lo ubicamos si está generando lluvia pero con una trayectoria paralelo a las costas no con un impacto hacia el centro occidente y vamos a ver si tiene un impacto a Baja California eso sería en el transcurso de la semana y bueno prácticamente para el fin de semana donde ya veríamos si evoluciona otra zona de inestabilidad con la onda tropical que es la número 9 el día de hoy va a estar generando lluvia en Veracruz Tabasco, Chiapas y Oaxaca pues hasta aquí el reporte mi querido Paco ¿cómo ves? la información del clima las lluvias lo veo muy bien por supuesto que lo veo muy bien las lluvias las lluvias pues sí porque refresca se están formando y además se ve verde todo el país exactamente aparte ya es verano y así se cae la arena del Sahara exacto el Sahara se lava el COVID como la lluvia exactamente se aplasta ojalá que así se le aplaste la curva a López Gatell por piedad de tanta arena que nos va a caer gracias gracias